El inmueble de la escasa presidencial, llamado así, se encuentra bajo la custodia de la Secretaría de la Cultura. La historia de este inmueble es muy amplia, tiene muchos valores, por eso es que tiene el interés y registro y merece su conservación, porque ha sido parte de la historia del país. Y la intención de la Secretaría es conservarlo, darle mantenimiento y preservarlo para las futuras generaciones, como una herencia de lo que constituye patrimonio cultural edificado. Nos encontramos en el Salón Gerardo Barrios. En este salón se realizaban reuniones con los funcionarios respetables de determinadas áreas del gobierno. Predominan el color blanco antiguo. Salón Dr. José Matías Delgado, también llamado el Salón Diplomático. Fue el salón en donde el señor presidente recibía la visita de embajadores, diplomáticos, extranjeros e invitados de honor que presentaban sus credenciales. Destaca la pintura al óleo titulada Primer Grito de Independencia. San Salvador, 5 de noviembre de 1811, del artista chileno Luis Vergara. Nos encontramos en el Salón de Honor. Histórico salón en el que se realizaban eventos relevantes, como condecoraciones, a personalidades, juramentaciones de funcionarios y recepciones de gala, y otros actos de carácter protocolario. Destaca el óleo relativo a la firma del Acta de Independencia de 1821. Salón General Manuel José Arce, conocido como Salón Azul. En él se reunían el mandatario con su gabinete de gobierno y otros funcionarios para analizar aspectos de las gestiones presidenciales. Este es el despacho presidencial. Esta silla fue utilizada por 24 presidentes de la República de El Salvador. El primer presidente que utilizó este despacho fue el general Maximiliano Hernández Martínez. El último presidente que lo utilizó fue el licenciado Francisco Flores. Debido a los terremotos, la Casa Presidencial fue trasladada a las instalaciones actuales. La Secretaría de Cultura ha tenido bien estar realizando su restauración y conservación, y mostrarlo también al público, a la población, al país, a todos los habitantes de los que tenemos, nuestros valores, y que tienen su historia y que merecen ser conservados. Y esa es la tarea que la Administración actual de la Secretaría de Cultura está realizando. Para eso también está abierto al público.